Para ganar lo Cristal y va de Asilo donde le gusta Y va Beto para arrancar, y va Beto para el individual Y va Beto para pasar y pasó, y va Beto para pasar ¡Golazo! 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 Deporte en Cristal Ahí, donde le gusta Recibió, por el centro Mirando el arco Nunca más la banda Por favor, Beto es nueve Apareció Beto da Silva Bien perfilado Y pasó otra vez Pura potencia por sus 18 ¡Golazo! 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 ¡Golazo!